Música El Oceanario tiene un programa de acuicultura marina, que es un programa de investigación que llevamos muchos años trabajando con algunas de las especies que tienen un interés ecológico importante. Como son el mero guasa, que es una especie altamente amenazada, está en estado crítico, esta especie nadie la trabaja en el mundo. Entonces, al nosotros tener casi 100 reproductores de mero, tenemos la gran ventaja en poder trabajar con ellos y poder intentar de adaptar las técnicas de cultivo de peces marinos, tratar de adaptarlas a la reproducción del mero. El mero ya es una especie que está en estado crítico y el estado crítico no es solamente que uno se preocupe por la pesca o la sobrepesca, porque eso ya es, digamos que eso ya es un tema, eso ya lo sabe todo el mundo, que lo sobrepescaron, que lo acabaron. El problema es que la cosa ya es tan fuerte que ya es a nivel de, ya uno va al consumidor final y le dice uno, no coma mero. Que es algo que ya es muy preocupante llegar a una instancia como esa. Entonces nosotros aquí en el centro estamos tratando de reproducir ese animal, de buscar la técnica para lograr reproducirlo, sacar juveniles y llevarlos a una talla comercial, es decir, dejar descansar el mar y dedicarlo a nosotros a proveer de pronto ese recurso que tanto ha sido explotado durante muchos años. También hemos trabajado con la cobia, que es un pez también que vive en el Caribe colombiano. La cobia es un pez de un alto crecimiento, la reproducción la pudimos adaptar a las condiciones de nuestros laboratorios y la producción de alevinos y de juveniles ya es un hecho. Quiere decir que esta es la primera especie que se produce en Colombia de peces marinos de forma constante, con la cual se puede ya diversificar la acuicultura en Colombia. Otra especie que estamos trabajando es el pámpano, que también se encuentra en nuestro Caribe colombiano. Estamos evaluando el crecimiento de juveniles silvestres de pámpano con el fin de establecer un stock de reproductores que el próximo año estén listos para desarrollar un programa de reproducción. El tema de acuicultura nosotros lo enfocamos en términos de conservación. Esta acuicultura va a ser transferida, estas técnicas van a ser transferidas a los pescadores artesanales, con el fin de que ellos puedan engordar en jaulas donde ellos les permitan establecer estos cultivos, ellos puedan engordar peces marinos, pero peces marinos provenientes de un laboratorio que de forma sostenible los alevinos los pueda producir. Entonces con esta producción ellos pueden tener un medio de sustento adicional a la pesca y también en ese sentido estamos contribuyendo a la conservación de los ecosistemas marinos, ya que el pescador en vez de realizar una actividad extractiva, que en este momento hay sobrepesca por esa actividad extractiva, se convierta en un cultivador. Nosotros comenzamos todo este ciclo productivo en varias fases. Nosotros tenemos un laboratorio de producción de alimento vivo, que es como la pirámide fundamental de la producción de larvas de especies marinas. En este caso es importante tener cultivos de rotíferos. ¿Y qué son los rotíferos? Los rotíferos son animales microscópicos que van a ser el primer alimento que va a tener la larva apenas desarrolle su boca. Este alimento debe ser muy nutritivo y con los rotíferos se aprovechan, ya que estos rotíferos cuando se alimentan adecuadamente en su estómago, tienen ese alimento altamente nutritivo para estas larvas y pueden comenzar a crecer. ¿Qué son los rotíferos? Nosotros en el laboratorio de aquí del Seine estamos o trabajamos con tres especies de microalgas, que son Nanocloropsis, Isocrisis y Paloba, y las producimos en masa para alimentar una parte, para alimentar peces también, pero también lo utilizamos para abarcar otro nivel trófico, que en este caso es un tipo de soplantum, pero ya más animal. En este caso hablamos de los rotíferos, el Brachiotus. Es una parte fundamental de la producción, cuando uno habla de reproducción como tal, es una parte importante porque las primeras etapas del desarrollo del larvario necesitan comida de muy alta calidad y el rotífero es ese elemento o ese vehículo por el cual uno le transmite a esas larvas esos nutrientes. Las microalgas son microorganismos que hacen parte del plantón. El plantón se divide en dos, soplantón y fitoplancton. Soplancton es la parte de los rotíferos y fitoplancton es la parte de las microalgas, que son organismos que les dan los nutrientes exactos como digamos una cadena trófica, entonces desde donde se empieza el alimento como tal. ¿Cómo cultivamos las microalgas? Como todos los organismos necesitan unos nutrientes para poder sobrevivir en el medio de cultivo que están, entonces nosotros acá lo que hacemos es guiarnos de un protocolo donde les damos unos nutrientes, unos metales y unas vitaminas para que ellos puedan tener un confort. Los cultivos parten de unas cajas de petri que donde están las cepas, seguido a esto se preparan unos tubos de ensayo, de los tubos de ensayo se van multiplicando los volúmenes a el Hermeyers, hasta llegar a unos volúmenes de dos litros, luego 30 litros, luego 220 litros, y hasta llegar a de uno a dos metros cúbicos de cultivos de microalgas puras. Con estas cantidades grandes de microalgas es que finalmente se alimentan tanto los cultivos de rotíferos como las larvas en los primeros días de vida. Se toman estas tres especies debido a los tratamientos o estudios previos que ya se han hecho acá en el Seiner. Se toma la isocrisis porque es más llamativa al rotífero debido a que se mueve y es más vista para su consumo. La nano y la paloba por la cantidad de ácidos grasos que contiene ayuda a la densidad del rotífero a que crezca más. Tanto el cultivo de microalgas como de rotíferos son cultivos que tienen que estar funcionando las 24 horas del día y los 365 días al año, ya que en cualquier momento pueden ocurrir desobes de los ejemplares y de los peces que estamos estudiando y tienen que estar en una producción masiva. Seguido de los rotíferos se preparan cultivos de artemia, que es artemia salina, la cual tiene un tamaño mayor a los rotíferos y cuando la larva va creciendo va alimentándose de esta artemia. Ya después de alimentarse con artemia, las larvas pueden comenzar a alimentarse con alimento seco de pequeño tamaño. Aquí se encuentran los reproductores de mero guasa, que llevan muchos años viviendo acá. Son reproductores que ya están adaptados al cautiverio y ellos, para poder trabajar con ellos en temas de reproducción, se seleccionan los reproductores, por lo menos las hembras. Hay unas características de comportamiento que las hembras nos permiten o evidencian que están maduras y también algunos machos también se evidencian cuando son dominantes en el estanque. En este caso entonces uno selecciona un macho y una hembra que tengan esas características y lanzan la malla y esta red lo que hace es irlos atrapando y con mucho cuidado se tienen que levantar y llevar al tanque que tenemos preparado. Muchachos, vamos a coger uno grande. Una vez el reproductor llega al tanque, hay que sedarlo y para eso utilizamos eugenol a 10 partes por millón, el cual se calcula de acuerdo al volumen del tanque y con una jeringa se esparce en el agua. Y con eso se espera hasta que el animal pierda su estabilidad y eso quiere decir que ya se puede proceder a manipularlo. Este animal por el tamaño que tiene y por el digamos que ya todo el bagaje que tenemos conociendo los animales es muy posible que sea macho, pero eso se confirma ahora cuando esté sedado. El mero guasa pertenece a las familias de los serránidos, es una especie que está amenazada, está en estado crítico, es una especie longeva, puede vivir casi 40 años, puede crecer 2 metros y medio, puede pesar casi 400 kilos y su edad de madurez sexual es a partir de los 6 a 8 años, ellos maduran primero como hembras y luego pasan a machos. La gran ventaja que tenemos acá teniendo este store de reproductores que lleva muchos años estando acá es que primero están adaptados al cautiverio y segundo siempre encontramos machos y hembras maduras. Una vez el pez es capturado, se prepara con eugenol, que es el anestésico que se utiliza para estos peces. Primero se coloca en un balde para que se homogenice y luego se coloca en el tanque. Una vez el mero ya está sedado, procedemos a hacer lectura de su microchip. El microchip ha sido implantado ya hace muchos años en los reproductores y con eso alimentamos la base de datos con los datos nuevos que se generen de este nuevo registro de captura de este reproductor. ¿Qué número es? 1979.1 Bueno, luego de haber determinado el número del microchip, se procede a determinar la longitud total del pez. Con eso también vamos alimentando esa base de datos y tenemos un registro de crecimiento de cada animal. Para hacer una adecuada manipulación de estos peces, se aconseja cubrirlos con una manta. Con eso no hay forma de que se puedan raspar o herir con elementos del exterior y además se siente un poco atrapado. Y cubriéndole los ojos con una manta también disminuye el estrés del manejo. Si este fuera una hembra, para determinar eso, se usa una cánula. Esta es una cánula de plástico que tiene un sistema como una jeringa que permite succionar cuando ingresa. Se ingresa por el oviducto y una vez ingresa por el oviducto, lo que hace es que se genera esta succión y aquí es donde salen todos los huevos si la hembra está madura. Y estos huevos se analizan en el laboratorio, en el microscopio y se determina el estado de madurez y el estado de desarrollo de esos huevos. Como este es un mero grande, muy seguramente va a ser macho. Pero vamos a comprobar si es un macho que está maduro por la salida del espeno. Entonces pongan atención acá. Comenzamos a hacer presión. Entonces, bueno, aquí por el tamaño que les digo, que es un pez, es un mero grande, la probabilidad mayor es que sea macho. Y aquí está la prueba de que es un macho. Entonces, este animal en este momento está listo para entrar a reproducción. Solo es escoger también una hembra que esté madura y colocarles unas dosis de hormonas y pasarlos al tanque de reproducción y esperar a que la hormona actúe y ocurra el desove. Y este proceso se realiza tanto en hembras como en machos. Entonces, se hace en esta parte, se levanta una escama. Y se le aplica la dosis. Ahora sí para el agua. La idea con esta especie y con este proyecto, lograr la técnica de reproducción de esta especie, que realmente es una especie que en el mundo solo la estamos trabajando nosotros y es una especie que debemos proteger, ya que en nuestros mares está bastante disminuida por sobrepesca. El mero cumple un papel importante en el ecosistema al ser un carnívoro que controla muchas especies ahí, ya que al desaparecerse se crea un vacío, entonces no hay grandes carnívoros. Entonces, por ejemplo, el pez león. El pez león es un invasor del Caribe colombiano, el cual, si existieran meros en cantidad en este momento, los meros podrían hacer un control natural sobre el pez león, porque donde habita el pez león, que es en el Indo-Pacífico, allá estos meros son los que controlan y se comen el pez león. Esa es otra de las ventajas de este proyecto de conservación, que al liberar y hacer repoblamiento de meros, estamos repoblando un depredador natural del pez león. Entonces, hacemos un control. El mero guasa se puede distinguir porque tiene la aleta caudal, es forma redondeada, es uno de los caracteres un poco muy únicos de esta especie. También combinado, que es una especie que crece bastante, puede crecer hasta dos metros y medio, puede pesar 400 kilos. Es una especie muy longeva, puede vivir 40 años. Y tienen la particularidad, pero al igual que todos los de esta familia, que tienen una cabeza grande, una cabeza grande, y bueno, y la forma de vida que es en cuevas o resguardado. Siempre dicen que en un puerto vive un mero gigante o que un mero se come a una persona. Los meros al vivir en cuevados, puede que un mero viva mucho tiempo ahí, pero se va y llega otro mero y se encaja en el mismo sitio donde estaba, entonces la gente va a creer que ha sido siempre un mero toda la vida, el mismo mero toda la vida, pero seguramente ese mero se fue, pero es un espacio ideal para este tipo de animales. Y digamos que eso puede, eso es un dato como curioso de pronto desmitificar el tema de que siempre toda una vida ha vivido un mero ahí en un sitio. Es porque pueden ser muchos meros, pero la gente que ve es el mero, pero son distintos. Recientemente se identificó otra especie estratégica de gran importancia para trabajar aquí en el ocenario, que es el pámpano. El pámpano es una especie que habita en nuestro mar Caribe colombiano, y en general en el Gran Caribe, y la técnica de cultivo ya la han realizado en otros países. Es por eso que también pudimos acceder a esta tecnología en la Universidad de Miami, donde nos están transfiriendo todos los métodos con los cuales hay que establecer un grupo de reproductores y luego establecer un programa de reproducción. Si vamos a mirar el mar, también hay que abarcar otro tipo de especies. En este caso el pámpano es una especie que para muchos, sobre todo en la parte de Estados Unidos, Brasil, le tienen el ojo puesto. Su carne es muy buena, es un pescado que alcanza una talla bastante grande, 122 centímetros más o menos puede alcanzar un adulto. Es un pescado que al pescador deportivo le gusta mucho, pero entonces también ahí es el momento de volverla una especie de candidata a la acuicultura. La idea es involucrar a la comunidad, al pescador artesanal, devolverlo o cambiarlo de un pescador a un cultivador. Si tú le das un pescado a un hombre, él come un día, pero si tú le enseñas a cultivarlo, yo estoy seguro que él va a tener muchos días como comer. Entonces la idea es abarcar a esas comunidades, enseñarles la técnica, enseñarles cómo es un programa de fondeo, cómo es un programa de alimentación, como es un programa de siembra, a mar abierto, todo a mar abierto, para que ellos tengan también un sustento. Gracias.